Bienvenidos al podcast de actualidad del día 13 de mayo del año 2024. Toca ver qué ha dicho la prensa de las elecciones que tuvieron lugar ayer en Cataluña. También hablaremos de Rodalíes, que guarda de alguna forma relación porque en este país siempre que hay que votar pasa algo con los trenes. Y hablaremos también del caso Coldo. El juez no quiere citar a Hidalgo. Recordad que Hidalgo es el hijo del que fuese máximo responsable de Globalia y por ende de Europa. Ya sabéis que con Hidalgo se reunía Begoña Gómez mientras estaba rescatando a ir a Europa. Del exdirector de salud de Armengol también hablaremos que ha reconocido que Fomento le llamó para que contrataran con la trama de Coldo. Hablaremos de la investigación a Begoña Gómez, pareja de Pedro Sánchez, mujer de Pedro Sánchez. De hecho hay una fianza de 10.000 euros. De todo esto entendemos que la cosa va en serio. También toca comentar cómo la mayoritaria asociación de fiscales de este país ha plantado al fiscal general del estado García Ortiz. Y finalmente conoceremos un testimonio de un atraco de menas, cómo atracaron a cuatro jóvenes la violencia que emplearon recogido por el medio La Gaceta. Dimite Pérez Aragonés tras el batacazo electoral de Esquerra Republicana de Cataluña. Ahora, asumo la responsabilidad, y sí, ha sido responsabilidad suya, ya que el adelanto electoral fue una idea que él tuvo, pensando que podía arrebatar votos a los comunes, que algo de eso pueda haber, pero también a el PSC, y lejos de eso el PSC se ha consolidado como principal fuerza de Cataluña, muy a mi pesar, no lo entiendo del todo bien, pero ese es el hecho, que el PSC ha crecido. El presidente de la Generalidad y candidato de Esquerra, Pere Aragonés, ha anunciado este lunes que deja la primera línea de la política y que no recogerá el acta de diputado del Parlamento tras las elecciones. Lo ha dicho en rueda de prensa después de los resultados de los republicanos en las elecciones de este domingo, en los que bajaron 13 escaños. De hecho, el independentismo como bloque ha descendido. Me dirijo a la ciudadanía para compartir una primera valoración de los resultados electorales. Responsabilidad y honestidad son los dos valores que me inspiran y que han inspirado mi actuación política. Si lo dice él, será verdad. Aquí cabe destacar que los comunes se han obtenido también un muy mal resultado, y Holanda Díaz ha dicho que los catalanes han votado muy bien y que está encantada de haberse conocido. También ha de estar encantada de sacar un escaño en las vascas o ninguno en Galicia. Pero continuando con Esquerra, dice Per Aragonés, Es hora de asumir responsabilidades por mi país y por mi partido. Por su país entendemos que se refiere a Cataluña, que no es un país. Por eso voy a comunicar a la Ejecutiva Nacional de Esquerra que no recogeré el acta de diputado, no formaré parte del Parlamento y abandonaré la primera línea política. Esquerra ha pasado de los 33 diputados a los 20 escaños. Puigdemont inicia contactos con Esquerra y anuncia su intención de presentarse a la investidura. Carlas Puigdemont ha abierto contactos con Esquerra y ha anunciado su intención de presentar su candidatura a la presidencia de la Generalidad. Si en España gobierna al que quedó segundo, pues con el mismo argumento Puigdemont puede decir a los demás que le apoyen. Recuerdo que todo esto lo ha legitimado Sánchez, que Puigdemont estaba condenado al ostracismo, nadie se acordaba de él y le ha dado un balón de oxígeno. Ha explicado que ha empezado los primeros contactos sin precisar cuál ha sido la respuesta. Creemos que hay opciones de poder ir a la investidura y de hecho es que los números sí suman. Si tú sumas los escaños de Junts, Esquerra y de Alianza Catalana, que es el partido este nuevo, más las CUP, sí que habría una mayoría absoluta de independentistas, también habría mayoría de Junts con el PSOE, pero también del PSOE con Esquerra y con los comunes, con lo cual hay tres posibles fórmulas. Hay que dotar a Cataluña de un gobierno que pueda plantar cara a Madrid. Bueno, de momento lo que estamos viendo es que Cataluña es una de las regiones más beneficiadas y también que las decisiones de Madrid se toman contando con los independentistas catalanes. De hecho, ahora mismo hay un felón en la Moncloa que está totalmente a merced de Oriol Junqueras, de Pere Aragonés y de Puigdemont. Los socialistas dan por imposible la investidura de Puigdemont y lo comparan con Feijóo. De esto yo no me creo nada porque Junts tiene capacidad de tumbar el gobierno central, con lo cual Illa podrá decir lo que quiera, el PSC podrá decir lo que quiera, pero el PSOE a fin de cuentas, el PSOE nacional hará lo que quiera a Puigdemont si quieren seguir gobernando. Tanto el PSC como el PSOE se han apresurado a tratar de zanjar el debate sobre las opciones de Junts. Todo esto está muy bien, pero ya hemos visto que nos decían que amnistía no y amnistía sí, que indultos no e indultos sí, que reforma de la legislación no y reforma de la legislación sí, en materia de malversación y sedición, con lo cual si nos dicen que no, lo más probable es que acabe siendo que sí. La digestión de las elecciones catalanas deja la dimisión de Pere Aragonés y también la tarea de Carles Puigdemont de postularse como candidato. El candidato de Junts reiteró este lunes la intención que ya manifestó la noche anterior. Hizo un llamamiento al PSC y sobre todo a Sánchez con la amenaza velada de que Junts se replanteara su apoyo al gobierno central si ya se interpone en su camino. Esquerra trata de sacudirse la presión. El expresidente catalán fugado le mantiene con vida el hecho de que Esquerra, sumida en una crisis, no haya decidido aún qué camino va a tomar. Esquerra tendrá que mojarse, aunque todo será después de las elecciones europeas. De ellos depende qué gobierne el PSC, porque ella necesita a Esquerra, pero también está en sus manos anular las muy pocas opciones de Puigdemont. Y visto esto, que iremos ampliándolo con la información que vaya saliendo y viendo los movimientos que, bueno, más que a nivel autonómico, que vaya habiendo a nivel nacional, porque aquí veremos qué dice Miriam Nogueras, qué dice Pedro Sánchez, vamos a hablar de la corrupción endémica de nuestro país, vamos a hablar del caso PSOE y del caso EIR Europa, que salpica directamente a la mujer del presidente del gobierno. El juez del caso Coldo rechaza citar a Hidalgo y no investigará los pagos de Globalia a Aldama, de Aldama. El juez que investiga en la Audiencia Nacional el caso Coldo ha rechazado citar a declarar en calidad de testigo a Javier Hidalgo al tiempo que ha decidido no investigar los pagos de dicha compañía al considerado como principal comisionista de la trama. El magistrado alega, tras recibir un informe de la Fiscalía Anticorrupción, que la petición de algunas partes personadas como acusación solo busca objetivos políticos. Por ello ha desestimado la petición de que testifique Leticia Laufer, la única empleada de Guacalua, la filial que creó Globalia tras la entrada a Begoña Gómez en el Africa Center, que bueno, esta es la división o la parte de la empresa con la que financiaban la actividad del Africa Center, es decir, que es lo que utilizaban para financiar a Begoña Gómez. En cuanto a la petición de que Hidalgo declare antes de que le toque el turno en la Comisión de Investigación Parlamentaria, el juez avisa que tampoco sirve de base a la pretensión toda vez que la finalidad de la investigación parlamentaria es la determinación de eventuales responsabilidades políticas. El exdirector de Salud de Armengol reconoce que Fomento le llamó para comprar con Coldo. Palomino niega que la expresidente Balear o alguien de su equipo le diese instrucciones para adquirir material sanitario. Aquí vemos que el PSOE continúa haciendo malabares para echarle toda la culpa a Coldo y a Ábalos, que realmente, si lo analizamos un poco en frío, incluso aunque fuese lo que nos está diciendo el PSOE, no eran estos dos, quedan muy mal, porque resulta que un partido supuestamente honrado, que no lo es, pero vamos a tomar pulpo como animal de compañía, estaría conformado por gente tan inútil que dos tipos son capaces de manipularles a todos. Es decir, incluso aunque fuese lo que dice el PSOE, quedan mal. No hay por dónde cogerlo. Al margen de que es obvio que Coldo sería en todo caso la punta del iceberg. El exdirector del Servicio de Salud de Baleares habló con Coldo. Manuel Palomino ha reconocido este lunes que la comisión que investiga la compra de mascarillas durante la pandemia, que una persona del Ministerio de Fomento se puso en contacto con él para preguntarle si estaba interesado en participar en un pedido masivo. Al contestar afirmativamente, el asesor del exministro Ábalos habló con él, ha negado que la expresidenta Francina Armengol o los miembros de su gobierno le diesen instrucciones. Pero aquí hay un pequeño problema. Número uno, ¿por qué llegó el material sanitario antes de siquiera firmar un contrato? Número dos, ¿por qué Francina Armengol apuró las fechas para pedir la devolución del dinero? Y lo más importante, número tres, ¿por qué desde que Francina Armengol obtuvo el cargo de presidenta de Baleares, su pareja empezó a aumentar de forma desmesurada su patrimonio? Yo creo que son las tres preguntas clave y que, desde luego, esto no responde a esas tres preguntas. Así que, bueno, quien se quiera creer estas explicaciones, a mí me parecen bastante infantiles y, de hecho, me parecen, además, muy burdas. El gobierno de Baleares adjudicó en abril de 2020 un contrato de emergencia a soluciones de gestión la empresa relacionada con Coldo, cuyo nombre ha evitado en todo momento el compareciente. Aparte de todo esto, pues bueno, parte de la compra de este material sanitario se repercutió a los fondos europeos, con lo cual esto lo acabará investigando también la Fiscalía Europea, a ver si para entonces se les ocurre una mentira mejor que la que han soltado ahora en sede parlamentaria, porque la verdad que es muy poco creíble. El compareciente ha confirmado que contrató con la empresa soluciones de gestión. Palomino ha asegurado que nunca recibió instrucciones de Armengol ni de ningún otro consejero balear y que eso es un bulo. El origen de la contratación con esta firma comenzó tras una llamada del departamento que dirigía Ábalos. Lo dicho, todo era culpa de Coldo, todo culpa de Ábalos, eran muy malos, no se engañaron como a chinos. Eso se lo creerán igual ellos si hacen un gran esfuerzo para autoengañarse, pero cualquier persona con dos dedos de frente no se puede creer esto porque es que es lamentable no lo siguiente. Armengol y las compras. Me informaron que estaban organizando un gran transporte de importación. Tras enviar el mensaje, Palomino recibió una llamada a Aracoldo García. Rotaeche envió entonces un correo electrónico con tono afable. Demoran la reclamación. Los grupos, especialmente Pepi Vox, han reprochado a Palomino que iniciara los trámites para reclamar a soluciones de gestión el importe del material que incumplían los requisitos días antes de que los socialistas abandonaran el poder en el gobierno balear. Esa es una de las tres preguntas que me hago yo. Seguramente la más importante es el aumento de patrimonio de la pareja de Armengol. Pero bueno, ¿qué sabré yo de estos asuntos? El juez del caso Begoña va en serio. Las acusaciones pagan 10.000 euros de fianza. El juez que ha iniciado las diligencias de la investigación contra Begoña Gómez ha pedido 10.000 euros como fianza a las diferentes entidades que han pedido personarse. Una de las organizaciones es el partido político Vox. Estaría interesante saber por qué los otros partidos no se han sumado. La formación de Santiago Abascal consignó 10.000 euros este viernes 10 de mayo. Las fuentes consultadas subrayan que la imposición de una fianza guarda relación con que la investigación del juez va en serio y su voluntad no es la de archivar el caso de forma inminente. Por otra parte, este viernes estaban previstas las declaraciones como testigos de dos responsables de sendos medios de comunicación que publicaron información en las que el sindicato Manos Limpias basó su escrito. El juez ha sido ha dado traslado a la fiscalía del caso una vez que ha decidido iniciar las investigaciones. El magistrado abrió diligencias el pasado 16 de abril. La asociación de fiscales da plantón a García Ortiz el fiscal general del estado que yo no sé qué hace falta que haga para que sea sancionado o o destituido porque la verdad es que es perdón la verdad es que es increíble que este fiscal general haga lo que le dé la gana cuando es la máxima autoridad de la fiscalía por no decir que la máxima autoridad es Pedro Sánchez y sin embargo no le pasa nada y ahí sigue con sus cositas. La asociación de fiscales ha anunciado que se levanta de la mesa de trabajo para elaborar un nuevo estatuto del ministerio fiscal después de que Álvaro García Ortiz insinuara la semana pasada que el movimiento asociativo del ministerio público está politizado y en caso de que lo esté lo está por figuras como él o figuras como Dolores Delgado. La asociación de fiscales tras las graves e inaceptables insinuaciones recibidas por parte del fiscal general poniendo en duda la profesionalidad e independencia comunica al mismo su voluntad de no continuar en la mesa de trabajo ante las manifestaciones realizadas en los medios de comunicación por el fiscal general que pone en duda la actuación independiente y profesional de los jueces y fiscales acusándolas de estar politizadas y no respetando el trabajo que ella se realiza considera que se ha roto el marco idóneo y necesario para continuar los trabajos asociativos que de hecho que pintará el fiscal general del estado haciendo política y encima acusando a los demás de estar politizados cuando es obvio que es él y en muchos casos también la teniente fiscal de las salas de lo supremo quienes se comportan de una forma que podría parecer prevaricación como poco ¿no? pero bueno en fin proyección transposición cada quien que lo llame como quiera recordamos que el fiscal general del estado afirmó la semana pasada que entre elementos corporativos dentro de las asociaciones judiciales y fiscales hay objetivos idénticos que los que tienen determinados partidos y lo dice alguien que siempre falla a favor del PSOE indignación también en el supremo la semana pasada el fiscal general del estado provocaba una gran indignación trans insinuar un posible laufar por parte de la sala de lo contencioso administrativo que anuló el nombramiento Dolores Delgado el problema es que había gente que era más apta para el cargo que Dolores Delgado y todo apunta a que fue nombrada a dedo y además nombrada a dedo por el propio Álvaro García Ortiz en este contexto el artículo tercero del estatuto fiscal establece que la fiscalía le corresponde velar por el respeto de las instituciones constitucionales así como de los derechos fundamentales y libertades públicas con cuantas actuaciones exija su defensa y por otra parte velar por la independencia de los tribunales sin embargo lo que vemos es que la fiscalía depende del gobierno es decir del ejecutivo y no solo eso sino que además el consejo general del pueblo judicial el tribunal de cuentas y el tribunal constitucional son elegidos por políticos lo cual obviamente está mal y es algo que es la gran materia pendiente de la democracia española cada vez más depauperada en otro orden de cosas prosigue el caos en Rodalíes con el despliegue de autobuses y metro como servicio alternativo ¿qué impacto ha tenido esto en las elecciones de ayer? pues es una muy buena pregunta el servicio de cercanías catalán en sus líneas R4, R3, R7 y R1 ha arrancado este lunes con el plan alternativo establecido tras la avería provocada por el robo de cable del domingo a ver robo de cable o intentar causar el máximo caos o sabotaje siempre es sabotaje pero esta vez de repente robo de cable justo el día de las elecciones de forma muy conveniente el caos de todas formas prosigue con cortes de tramos y flotas de autobuses e indicadores e indicaciones perdón alternativas por la gravedad de los daños los trenes de la línea R4 han empezado a llegar a Fabra la estación de Girona señores de voz populi no Girona porque en español es Girona recupera la normalidad pero cercanías no escapa a las críticas de los pasajeros yo solo pregunto que cuál es la probabilidad de que roben cable en un punto neurálgico que va a afectar a tantos tramos cuál es la probabilidad y que eso esté sin supervisión y justo el día de las elecciones es tan conveniente todo como siempre siempre es todo tan a conveniencia a algunos toca ahora hablar de la violencia en los menas concretamente un testimonio los menas del centro de Sopuerta roban y agreden a cuatro jóvenes parecían un ejército los vecinos de Sopuerta Vizcaya ya sufren las consecuencias de la apertura a un centro de menas el pasado 15 de abril pese a las numerosas manifestaciones e incluso el ofrecimiento de un hombre a comprar el palacete ya hay decenas de inmigrantes ilegales habitando en este lugar también aquí recuerdo que muchas veces los presuntos menas son personas mayores de edad que mienten en su edad tal y como ha adelantado el correo cuatro jóvenes que regresaban de las fiestas de Hortuella y prepararon el coche frente al inmueble fueron abordados por una veintena de menas a las cuatro de la mañana a uno de ellos le robaron el móvil de forma violenta y tal y como asegura el riesgo en la provincia es cada vez mayor salieron 20 derechos a por nosotros parecían un ejército temo que pueda pasar algo grave por la falta de control entre los amigos treintañeros uno revela que estaba a favor de darles una oportunidad cuando la gran mayoría de vecinos protestaba ahora admite que estaba equivocado bueno hay gente que tiene que aprender de esta forma en estos momentos según confirmó un portavoz del departamento de seguridad la archaina ya investiga el robo con intimidación de un teléfono móvil las políticas a favor de la inmigración no sufrieron un golpe en las pasadas elecciones yo creo que la situación ha de empeorar todavía más y la seguridad se tiene que degradar todavía más para que se produzca ese cambio de mentalidad en la sociedad el rechazo a la apertura de un centro de menas se dio también en la calle exigiendo más información tanto al ayuntamiento como la diputación los vecinos no tuvieron éxito en su queja hay mucho oscurantismo explicaron temerosos ante la llegada a un centenar de extranjeros aquí hay que tener en cuenta el gran negocio de la trata moderna de humanos de las ONGs y de algunas fundaciones muchas de ellas públicas a costa de crear pues eso un drama humanitario en el país emisor y un problema en la región receptora la negativa del pueblo gobernado por Bildu a que un vecino comprase el palacio hizo que los vecinos elaborasen un informe contra la idoneidad del proyecto pone en peligro el bienestar del pueblo y si pone en peligro el bienestar del pueblo pero esto va de dinero con esta noticia damos por zanjado el podcast de hoy día 13 de mayo y muchísimas gracias a todos por verme